¿Quién es un buen chico? ¿Quieres algo rico? Aquí tienes. ¿En serio? Es tan pequeño. Esto sí que es un hueso de verdad. ¿Lo ves? Yo digo que cuanto más grande mejor. Y esta cosa es enorme. Eso no es justo. ¡Dame esa cosa! Humanos tontos. ¿Quieren jugar? Pues aquí vamos. No estoy seguro sobre esto. ¿Pero qué? ¡Esto es genial! Apenas puedo ver esta cosa. Es tan pequeña. La mía tiene el tamaño perfecto. No puede ser. ¿No es magnífico? Y es todo mío. Supongo que es mejor que nada. Hasta el fondo. Ahora a sacarlo de ahí. Aquí viene. ¡Lo tengo! ¡Eso es muy rico! Queda algo ahí. Quiero hasta la última gota. ¡Es delicioso! Pero ya se terminó. Ahora los globos. ¿Lo ves? ¡Oh, no! No me esperaba eso. ¡Qué asco! ¡Quítamelo! Es tan pegajoso. Yo creo que es muy gracioso. ¿Por qué no te bebes lo tuyo, Mickey? Pensé que nunca lo dirías. ¡Aquí voy! ¡No! ¡No te caigas! ¡Eh! ¡No está nada mal! Ahora a por este globo. Se está haciendo muy grande. Y además es rosa chicle. ¡Wow! Pásalo bien allá arriba. Pero tengo una idea aún mejor. Es hora del segundo asalto. ¡Me tengo! Solo mira este globo. ¡Que comience la fiesta! Este es bastante grande. ¡Wow! Esta vez no te dejaré escapar. Voy a tarde. Pequeño rudo complicado. Listo. Casi lo tengo. Ahora no se irá a ninguna parte. Y puedo seguir soplando. Aquí viene. ¡No! ¡Espera! ¿Dónde vas? Se supone que debes quedarte aquí abajo. ¿Por qué no lloras un poco más? Abre el tuyo. Si tú lo dices, mi aventura chiclosa me espera. ¡Caramba! ¡Vamos! ¡Levántate! No puedo hacerlo. ¿Me ayudan? Dame esa cosa. ¡Hago ejercicio! Despacio. Que no se derrame. ¡Lo estamos haciendo! ¡Estoy listo! ¡Apunten bien! ¡De aquí vamos! Oigan, mi boca no está ahí. Mucho mejor. ¡Qué delicia! Ok, me estoy llenando un poco aquí. Apenas puedo respirar. Y ahora no puedo ver. Sí, también me entró por la nariz. ¿Por qué está? Se terminó. Bueno, eso espero. ¿De qué se ríen? Necesito suficiente para explotar mi globo. Siento que viene uno. No, caray. ¡Oye, qué grado! ¡Está siendo demasiado grande! ¡Guau! ¡Eso fue genial! ¡Esa no es la palabra que yo usé! ¡Relájate! ¡Es divertido! ¿Ah, sí? ¿Para quién? Bueno, sí lo veo un poquito. ¿Otra vez me tocó el pequeñito? ¡Yo estoy feliz con el mío! ¡Guau! ¡Sí, es un espectáculo para la fiesta! Una fiesta para los ojos, ¿no? Dejaré que mi boca desliga. ¡Se ve muy bien! ¡Aquí voy! ¡No está mal! ¡Pero eso es todo lo que había! ¿Hay algo escondido ahí? ¡Encontré algunos! ¡Oh, sí! ¡Espera! ¿Un poco de ayuda, por favor? ¡Es muy gracioso! ¡Eso significa que es mi turno! ¡Oh, la dulce chocolate! ¡Está delicioso! Menos mal que tengo una tonelada. Así es como deben sentirse los hamsters. Si tan solo tuviera mejillas más grandes. ¡Vamos! ¡Sola una más! ¡Eso sí que es una boca llena! ¡Soy tan feliz! ¡Más, por favor! ¡Mis manos! ¡Ni siquiera me importan! ¡Cuanto más chocolate, mejor! ¡Soy como un monstruo de bolas de chocolate! ¡Tengo que comérmelas todas! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Mira cómo va! ¡Verdeme abierto el apetito! ¡Es hora de comer! ¡No está mal! ¡Mira todo lo que hay ahí dentro! ¡Es genial! ¡Debes saber muy bien! ¡Oye! Bueno, si no puedes ir por encima, ve por debajo. ¡Tengo trabajo que hacer! ¡Que sube el calor! ¡No le tengo miedo a un soplete! ¡Sobre todo si me acerca el chocolate! ¡Delicioso! ¡Oye! ¿Dónde están mis bolas de chocolate? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Eso era mío! ¡El que lo encuentra se lo queda! ¡Ah, sí! ¡He encontrado una ladrona de dulces! ¡No puedo creerlo! ¡Dame esa cosa! ¡Dalió la pena! ¿Habías visto alguna vez una sandía tan pequeña? ¡Nope! ¡Solo unas grandes y jugosas como la mía! ¡Suena como una madura! ¿Pero dónde está la mía? ¿Qué es eso? ¡Mira ahí arriba! ¡Estoy bien! ¡Me alegro de no ser yo! ¡Tengo mi propia sandía de la que preocuparme! ¡Qué linda! ¡Pero primero hay que deshacerse de la cáscara! ¡Y aquí está lo rico! ¡Salud! ¡Oh, sí! ¡Oye, no está mal! ¡Una cebilla! ¡Mira por dónde escupes esas cosas! ¡Ahora es mi turno! ¡A mí me parece bastante madura! ¡Pero espera! ¡Ahora estoy lista! ¡Ay, eso duele! ¡Qué demonios! ¡Está partida! ¡Soy más fuerte de lo que pensaba! ¡Es hora de comer! ¿Lista cuchara? ¡Porque yo sí! ¡Quedé tan jugosa! ¡Ven con mamá! ¡Wow! ¡Más por favor! ¡Solo bocados enormes! ¡Esto se termina rápido! ¡Podría comerla siempre! ¡Qué rica! ¿Están viendo esto? ¡Suena bien madura! ¡Cómo la corto! ¡Sólo la haré volar en pedazos! ¡Nos vemos pronto! ¡Sosténganse los sombreros, chicas! ¿Está loco? ¡Escóndete! ¡Prepárense! ¡Oh, ya funcionó! ¡Es una maravilla de sandía! ¡Durará vías! ¡Hagámoslo! ¡Oh, sí! ¡Delicioso! ¿Siquiera puedes llamar sándwich a esto? ¡Yo sí que puedo! ¿Es en serio? ¡Mira esa cosa! ¿Es de un solo bocado? ¡Al menos tiene queso! ¡Mmm! ¡Es rico! ¡Pero espera! Olvidé sacar el palillo Eso no es muy nutritivo ¿Ves? Lo sacaré esta vez ¡Buen provecho! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Era de un bocado! ¿Terminaste? ¡Como sea! ¡No puedo esperar más! ¡Este sándwich es todo mío, bebé! ¡Las dos mitades! ¡No! ¡Eso es tocino! ¡Muy bonito! ¡Podrías masticar más fuerte! ¡Es mi turno! ¿Disculpa? ¡Oh! ¿No está bien? ¡Tu baba a tu sándwich! ¿En serio? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Sí que es rico! ¡Solo quedo yo! ¡Necesito dos manos para este chico malo! ¡Qué pesado! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Estoy agotada! ¡Un momento! ¿Y esto? ¡He recuperado la esperanza! En realidad no lo haré con los palos ¡Voy a rebanar y cortar! ¡Alegido! ¡Mensión! ¡Me encantan los cuadros vacilados! ¡En fin! ¡Sólo queda una cosa por hacer! ¡Pincho de sándwich! ¡Es mucho más fácil de esta manera! ¡Sólo un par más! ¡No es precioso! ¡Ahora a darme un festín! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Lo comeré el helado! ¡El pavo es súper fresco! ¡Listo! ¡Me vendría bien una siesta! ¡Esta barriga está llena! ¡Oh no! ¡Ayuda! ¡Alguien le vendría bien una visita al gimnasio! ¡Déjame servirte un poco de té! ¡Mmm! ¡Ahora bebe! ¡Tú también, Ken! ¡Y vivieron felices! ¡Espera! ¡Yo también necesito té! ¡Ah! ¿Acabas de mudarte? Estoy cansada de ir a estas citas ¡Sigue dándonos aire! ¿Qué debo hacer? ¡Ya sé! ¡Oh! ¿Harvey? ¡Guau! ¡Eres real! ¡Me encanta cómo nos queda ese look! ¡Muy bien! ¡Hola, chicos! ¡Aquí hay algo de comida para una cita nocturna! ¡Guau! ¡Un M&M! ¿Por qué el tuyo es tan grande? ¡Claramente soy su favorita! ¡Ahora veamos! ¡Guau! ¡Es pastel! ¿Y yo? ¡También quiero! ¿Me das un bocado? ¡Muy bien! ¡Entendido! ¿De verdad ninguno para mí? ¡Qué rico! ¡Último bocado! ¡Estaba tan bueno! ¿Qué sigue? ¡Esto no es justo! ¿Quieres aperitivos? ¡Espero que te guste el crujido! ¡Aquí vienes! ¿En serio? ¡Guau! ¡Una bolsa enorme de papas fritas! ¡No puedes hablar en serio! ¡No es justo! ¡Puedo comer esto durante días! ¡Es más grande que mi cara! ¡Muy bien! ¡Veamos qué hay aquí! ¡Es bastante mono! ¡No está mal! ¡Pero sigo queriendo la grande! ¡Y no conseguirás ninguno! ¡Demasiado tiempo! ¡Mucho mejor! ¡Me encanta el ramen! ¡Ramen, por favor! ¡Bien! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ese plato es demasiado pequeño! ¡Podría comer esto de un bocado! ¡Increíble! ¡Podemos cambiar si quieres! ¿Aquí? ¡Gracias, Ken! ¡Sí! ¡Necesitas usar palillos para esto! ¡Sí! ¡Una gran taza de fideos! ¡Estos son mis palillos! ¡Hay que tener cuidado! ¡Guau! ¡Está muy bueno! ¡Ah! Barbie, ¿de verdad vas a terminarte eso? ¡Sí, claro! ¡Este es mi favorito! ¿Una servilleta? ¡No, no, no! ¡Si tú lo dices! ¡Es tan rara! ¡Me estás burlando de mí, eh! ¡Toma! ¡Ositos de goma! ¡Solo uno! ¡Guau! ¡Otra vez! ¡No! ¡Me encantan los dulces, pero no tanto! ¿Quieres un poco? ¡Estoy bien con uno solo! ¡Bien! ¡Lo terminaré todo! ¡No se acaba nunca! Barbie, ¿qué le pasó a tu estómago? ¿Qué te parece? ¿Mi estómago? ¡Vamos a gastarle una broma! ¡Mira esto! ¡No! ¿Qué haces? ¡Deberías haberte visto la cara! ¡No! ¿Qué hay ahora? ¡Ah! ¡Eh! ¡Tenemos hambre! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Palomitas! ¡Qué bien huele! ¿Qué es esto? ¿Palomitas para las hormigas? ¡Bien! ¡No me gusta el queso! ¡Palomitas de mantequilla suena mejor! ¡Manos fuera! ¡Esto es mío! ¡Lo que sea! ¡Tengo una idea! ¡Esta broma va a ser explosiva! ¿Qué acaba de pasar? ¡Ni idea! ¿Y ahora qué? ¡Tenemos sed! ¡Bien! ¡Guau! ¡Una enorme lata de refresco! ¡La mía es normal! Supongo que esto es suficiente. ¿Ah? ¿Ya no? ¡Es pesada! ¿Un poco de ayuda? ¡Un poco a la derecha! ¡Allí! ¡Una enorme lata de refresco! ¡Felic배! ¡Una enorme lata de refresco! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Necesito ir al baño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tal vez pueda tener un poco de... ¡Ah! ¿Está vacío? ¿Se lo terminó todo? ¡No me extraña que necesitara ir al baño! ¡Ah! ¡Camino equivocado! ¡Ah! ¡Asa es la salida! ¡Ah! bueno. Un globo, reto aceptado. Toma, toma uno. Gracias. No lo toques. ¿Qué es todo esto? Me huele a desafío. ¿Preparada? Esta es más mi onda. No es justo. Mi turno. ¿Cómo es esto aún peor? Lo que sea. ¿Todo esto es para mí? Impresionante. Supongo que eso está bien. Pero mi gusto es un poco más caro. ¿Ves lo que quiero decir? Es hora de comer. Dorado y jugoso. Es la combinación perfecta. ¡Salud! Eso es. Estoy comiendo, gente. La ropa plateada me frena. ¡Es lo mejor que he probado nunca! Debe ser agradable, pero tengo un apetito más simple. En camino. Uno menos. Quedan seis jugosos. Sencillamente delicioso. Pero quiero más. Todavía tengo hambre. ¿Te sobra alguno? No puedo oírte por encima de mi masticación. ¿Todavía tienes hambre? Puedo ayudarte con eso. Preparados, listos, sopen. Un hot dog a la orden. Tan ligero y aireado. Con ketchup extra, por supuesto. Espero que tus papilas gustativas estén listas para esto. También huele muy bien. Aquí tienes. Esta cosa es enorme. Ni lo menciones. ¿Pero qué? ¿Ha estallado algo? Solo tu dignidad. Genial. Un montón de nada. Habla por ti. Mira estos jugosos chicos malos. ¡Salud! Como una fiesta en mi boca. Me gustan las fiestas. ¡Espera! Estoy tomando las cosas en mis propias manos. Veámoslo más de cerca. Mucho más cerca. Veo mucho potencial. Voy a conseguir lo que es mío. ¡Entendido! Sabe mejor de lo que imaginaba. Pero definitivamente no es suficiente. ¿Crees que podría tener uno de esos? ¡Ey! ¡Ay! Me encantan estas cosas. ¡Espera! ¡Ayuda! ¿Te estás ahogando? ¡Te tengo! ¡Aguanta! Vamos a sacar esa cosa. ¡La tengo! Eso sería asqueroso. Esto es mucho más inteligente. Tendré mis propias uvas en poco tiempo. El ingrediente más importante. ¿Ha pasado algo ya? ¡Qué genial! ¡Tengo uvas! Y tengo la barriga llena. Muy llena. ¡Vamos! ¡Alto! ¡Quiero ir primero! ¿Qué se supone que debo hacer con esto? ¿Es tan pequeño? ¡Qué suerte la mía! ¡Qué pena! ¡Qué triste! ¿Y para mí? Al menos tengo algo, ¿no? ¡Hola, caramelo! ¡No está mal! ¿En serio? Muy serio. ¡Y muy delicioso! ¡Podría comerme un millón de estos! ¡Así que lo haré! ¡Qué suerte! Parece terriblemente triste. Puedo arreglarlo. ¿Por qué la vida es tan injusta? ¡Oye! ¡Para! ¡Es para mí! ¡Alguien no tiene un espejo! ¡Te ayudaré con eso! ¡Toma! Oye, tranquilo con esa cosa. ¡De nada! ¿Quieres jugar? ¿Qué podemos construir? ¡Que no se caigan! ¡Sólo quedan un par! ¡Esta cosa es enorme! ¡Puedes repetirlo! Tomemos un bocado. ¿Sabe bien? Realmente. ¡Eh! ¡Culpa mía! ¡Por favor, no te enfades! ¡Alergias! ¡Loca! ¡No! ¿Asqueada? ¡Por supuesto! ¡Las damas primero! ¿De verdad? ¡A mí me parece bien! ¡Eso es todo! ¡Qué decepcionante! ¡Es una lástima! ¿Y para mí? ¡A una torre de algodón de azúcar! ¡Vaya! ¡Un par de bocados son mejor que nada! ¡Ya casi está! ¡Me encanta el algodón de azúcar! ¡Pero el amor es fugaz! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Sí! ¡La forma en que se derrite en la boca! ¡Soy el rey del algodón de azúcar! ¡Soy tan ligero y esponjoso! ¡Dámelo todo, sí! Tengo la peor suerte del mundo ¿Qué está pasando ahí? ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Un coma alimentario es una gran noticia Es hora de que me divierta un poco Ven con mamá ¡Niam! ¡Qué bueno! No se está despertando, ¿verdad? Menos mal que como rápido Pero no le dejaré sin nada Es algodón, ¿no? Aquí tienes Debo haberme quedado dormido ¿Dónde estaba? Muy bien ¿Qué le pasa a esta cosa? ¡No se derrite en mi boca! ¡Claro que no! ¡Te atrapé bien, ¿no? ¿Qué demonios es esto? ¡Ni siquiera podemos comerlo! Eh, ahora sí ¡Sí! ¡Traigan el azúcar! ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Quiero el de chocolate! ¡Mío! ¡Qué grosero! ¡Ya sé lo que quiero! ¿Qué? ¡Oye! Eso está muy bien ¡Míralo! ¡Quiero probar! ¿Preparado? ¡Sí! ¡Otro más! ¡Increíble! ¿Por qué es tan buena en esto? Igualaré el marcador ¡Veamos! Una pila de donas que viene a la derecha No, porque todo lo malo me pasa a mí No lo sé ¿Lo he conseguido? ¿Y ahora? Tengo esto ¿Es en serio? Me rindo ¿Allí? ¿Estás bromeando? ¡Mía! No puedo tener un respiro Por fin ha cambiado mi suerte La mía también Ahora viene lo mejor Supongo que tengo suficiente para compartir ¿Sin resentimientos? A mí me parece bien La espera ha merecido la pena Compartir es cuidar Sí Lección aprendida Hamburguesas No digas más Prepárate para mi irresistible hamburguesa Cha, 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 cha Ya basta, querida Cálmate Mira y aprende, abuela Vamos a ponerle un poco de picante Salsa, por supuesto Esto me da una idea Ajá Miel Un color A veces soy tan graciosa ¡Sangre! No me encuentro muy bien Y ahora a cocinar ¡Qué satisfacción! Hola, amigo Oh, deja de asustarme No la escuches Está loca Panqué rosa Mi favorito ¿Qué tal unas fresas? Mmm Mmm ¡Qué bonito! Sabor azucarado Arcoiris Mmm Oh, te deseo tanto Pero es un sacrificio Que tengo que hacer Vaya Todos estos deliciosos dulces En un bocado ¡Increíble! Ja, ja Ya es hora de que la abuela Demuestre sus dotes culinarios Nada mejor Que una clásica hamburguesa De la abuela Mmm Bueno y sano Para ser grande y fuerte Mmm Aquí tienes Mmm Todos son preciosos Primero probemos el monstruo lindo Mmm 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 Vaya Mmm Esto es tan caliente Estoy ardiendo ¿En serio? Vale Te ves bien Mmm 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 ¡Qué rico! Está bueno Mmm Sabía que le encantaría Ja, 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 ja Muy bien Parece un buen postre ¡Aaah! Al babisco Mmm 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 ¡Me encanta! ¡Genial! ¡Sí! El siguiente reto Es algo para beber Mmm Vale ¿Eh? Ya la tengo Primero necesitamos leche Adivina de qué color será Mezclamos esta belleza Y añadimos caramelo Mmm Mmm Todos los sabores Y colores del mundo juntos No olvides la crema batida Y por supuesto Malvaviscos y chispitas ¡Parece una obra de arte! ¡Sí! Todo empieza con una buena taza Y mi esqueleto es magnífico Necesitamos esto un poco más sangriento Justo como me gusta Ja, ja Ahora hagamos lo más amigable Con crema batida ¿Has visto alguna vez Una explosión cerebral? Tiene buena pinta, ¿verdad? Ja, ja, ja Oh, queridos Por favor Esto va a ser demasiado fácil Llevo millones de años Utilizando esta técnica Mezclando todo esto Obtendremos chocolate puro ¡Ajá! Esta era la taza que me regaló mi nieta Por mi cumpleaños Estas galletas son absolutamente una delicia ¡Allá vamos! Mi bebida es... ¡Oh, esto es interesante! ¡Cuántos sabores! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡No hace falta ser malo! Ja, 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 ja Yo nací mala ¿Por qué este parece tan aterrador? ¡Uh, qué asco! También huele raro ¿Qué? Como quieras, chica Muy bien Esta bebida parece prometedor ¡Mmm! Es un chocolate caliente con galletas ¡Mmm! ¡Tan rico! Supongo que tenemos un ganador ¡Muah!